Este jueves 14 de octubre las oficinas administrativas del Parque Nacional Chiripó que están ubicadas en la comunidad de San Gerardo de Rivas en Pérez Celedón estarán sin energía eléctrica de 8 de la mañana a 2 de la tarde según el comunicado recibido por parte del Instituto Costaricense de Electricidad por arreglos y mejoras en averías. Por lo anterior informan a la población que el funcionamiento del servicio de reservaciones se verá afectado y esperan reanudar con normalidad a partir de las 2 de la tarde de este mismo jueves. Lamentan los inconvenientes que esto puede presentar a los usuarios. Esta situación afirman que se encuentra fuera de este control. Así que si usted tiene previsto hacer alguna reservación a esta área protegida pues tome muy en cuenta que de 8 de la mañana a 2 de la tarde será imposible debido a la suspensión del servicio eléctrico.